Hola, un saludo a todos y todas aquellas personas que están viendo este video. Quien les habla es Gerardo Lille y ellos son Gabriel y Santiago del pueblo indígena Oti de la comunidad San José de Cayamá, Estado de Bolívar. Aquí les presentamos a estos jóvenes que nos vinimos a buscar a los equipos médicos y tratamientos de insumos médicos para nuestra comunidad porque están pasando una situación tan grave y necesitamos apoyo y queremos expresar lo que sentimos y lo que necesitamos. Aquí les presento a Santiago, que les va a expresar en su idioma como una pidiendo solicitud de apoyo y ayuda. ¡Gracias! A continuación traduzco lo que dice. Somos un pueblo muy humilde y alejado de la ciudad, en plena selva amazónica de Venezuela. Creemos expresar muy tristemente que nuestra comunidad está pasando por graves situaciones y porque se están muriendo Oti y Ñepa a causa del paludismo que se ha aumentado en los últimos cuatro meses de 2018. Cabe destacar que tenemos más de 300 casos positivos de malaria sin ningún tratamiento médico o insumos. El gobierno no nos ayuda, aunque hemos solicitado miles de veces el apoyo de los médicos. Nosotros estamos aquí en la ciudad porque vinimos una vez más a solicitar apoyo de emergencia para esos pueblos indígenas, pero lamentablemente no hemos tenido respuesta positiva por parte del Ministerio de Salud. Si hay algunas organizaciones, voluntarios o instituciones o personas que quieran apoyar de corazón con los insumos, medicamentos y otros, recibiremos con mucho cariño y agradeceremos. Gracias y muchas bendiciones en el nombre del Señor.